A don Raúl Martínez Raúl Martínez Y también a don Nelson Mauricio Pacheco Uno de los dos hoy día va a abandonar Rojo Es un día triste, es un día difícil Ellos fundaron este programa Fueron de los primeros que depositaron la confianza El resto era más fácil, ya sabía lo que venían Venían algo bueno, que le ibas a hacer bien Ellos apostaron por algo incierto Eso yo lo valoro y se los agradezco A ti Nelson y a ti Raúl Y a las familias también Porque apoyaron en un proyecto para ellos desconocido El que siga en competencia va a luchar por este gran premio Jaime Un departamento cero kilómetros Un departamento nuevito de paquete